Bueno, en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo de este programa que hemos denominado Desde el confinamiento, como les contábamos, cada uno de los programas tiene su invitado o su invitada charlando sobre un tema que nos interesa, que nos parece importante reflexionar, pensar y todo obviamente siempre sobre el paraguas de esta pandemia, de este confinamiento que estamos viviendo Hoy justamente tenemos un invitado muy muy particular y muy especial por la disciplina que él lleva adelante Estamos con un compañero, Ramiro Goldman, que es médico del Garrahan, es cirujano cardiovascular pediátrico y también él es docente de fisiología en la universidad Pero nos interesaba mucho charlar con él, para que nos cuente un poco en primer término digamos que si bien su especialidad, su especificidad es muy particular independientemente de esto, vos trabajás, Ramiro, un monstruo como es el Garrahan lo que queríamos saber en primer término es que nos cuentes un poco cómo se vive el día a día a nivel general en el hospital, digo, qué dinámicas fueron cambiando, cómo los ves estas situaciones en tus compañeros, en tus compañeras y en la gente en general, el público en general que transcurre por el servicio del Garrahan Hola Facu, hola a todos Sí, yo soy médico, estoy haciendo la residencia en realidad de cirugía cardiovascular pediátrica ahora debería haber, a partir del primero de junio, al pasado mi último año de residencia pero bueno, con la pandemia, el COVID y todo lo que viene pasando se extendió, digamos, como de manera obligatoria varios meses porque no hubo ingresos de nuevos residentes como decías, mi hospital es como medio un oasis, creo, un poco en general en el sistema público y en la infraestructura y en los insumos de muchos de los hospitales de la Argentina y de Buenos Aires es un hospital que es de referencia y que puede, digamos, mantener un nivel de atención de alta complejidad muy importante Yo en la especialidad que hago, estoy lejos de estar ahí en la trinchera o en el primer nivel de atención que es un poco donde más golpea toda esta situación no solo del virus y de su alta mortalidad que obviamente después implica todo un manejo súper complejo en las terapias sino también en la vulnerabilidad de los barrios y en todas las consecuencias que viene trayendo la cuarentena, el distanciamiento los quilombos con el laburo y con el acceso a la salud en todas las patologías crónicas en todo el acceso a la medicación en el acceso, no sé, a métodos anticonceptivos en las cuestiones de violencia familiar y de género un montón de aspectos que quedan relegados de alguna manera y que se hacen un poco más complicada la atención en este tiempo y por otro lado que en aquellos centros de salud y en los lugares donde se recibe, digamos, a estas personas o donde están los grupos de mayor vulnerabilidad social son también donde históricamente se están más desprotegidos con menos recursos, con menos insumos con una infraestructura absolutamente deficiente mi compañera que es residente de Medicina General por ejemplo en su centro de salud están actualmente atendiendo en la calle directamente así que nada, un poco sí nosotros con todos los residentes de la municipalidad que venimos desde hace bastante tiempo organizándonos tuvimos como un pico de organización y de lucha el año pasado en lo que fue una ley que se quiso promulgar donde venía un poco a ratificar y a perpetuar algunas condiciones pésimas de trabajo que pudimos, nada, como dar marcha detrás y es una asamblea que tiene mucha actividad que la verdad que en la cuarentena, lejos de apaciguarlo por eso sigue fomentándose, sigue creciendo y nos permite también a nosotros poder conocer un poco más de la realidad de los distintos servicios de los distintos hospitales también se sumó a eso un poco toda la complejidad de los que son concurrentes que es un formato, digamos, de formación de paraprofesionales de la salud que es parecido al de los residentes pero que es sin ningún tipo de sueldo además de no tener sueldo no tienen ART entonces también se dio como una situación bastante particular al respecto con profesionales de la salud que de repente son trabajadores son indispensables y necesarios para la atención pero al mismo tiempo no están expuestos sin siquiera tener ART a una condición compleja así que, nada, un poco la realidad concreta en mi hospital creo que no es tan mala si hay una situación de mucho nerviosismo de mucha tensión hay miedo real cuando uno hace cualquier procedimiento cuando uno se relaciona no solo con los pacientes sino también con tus compañeros también creo que hay toda una situación del pluriempleo en general con los trabajadores de los profesionales de la salud que por más que uno intenta organizar cohortes o sea grupos de trabajo que vayan solamente determinados días porque si llega algún infectado poder hacer un recambio y que no se resienta la tensión la realidad también es que la mayoría de los profesionales no les alcanza habitualmente con un solo trabajo y andan por distintos hospitales cruzándose con distinta gente entonces creo que en condiciones en una situación de un sistema de salud con mucho déficit hace a veces un poco más complicado poder organizar y sostener de cierta manera una tensión óptima Sí lo charlábamos antes vos me decías que existe y recién lo comentabas esta tensión constante de que te podés contagiar porque claramente están en la trinchera 1 digamos de lugares de transmisión pero como eso independientemente de que ustedes seguramente tienen un ejercicio particularmente vos que sos cirujano y un ejercicio de cabeza fría en algunas situaciones en particular es inevitable que te atraviese en tu tarea esta tensión constante que te vas de todo el tiempo todo el tiempo puede estar sucediendo esto que además es una pandemia y hoy no es algo menor ¿no? ¿Cómo ustedes lo llevan adelante? Mira justo uno de mis mejores amigos Tommy Tomás Rivero que es justamente uno de los compañeros con los que yo más preparé dentro del examen de residencia él hace medicina interna reciente de clínica médica en el CEMIC él estaba atendiendo en la sala de COVID positivos digamos terminó contagiándose él también a pesar de que por lo que él me cuenta hemos contado con los protocolos contaba con los insumos ha terminado de todas maneras contagiándose por un lado todo lo que le implica a él dentro del miedo que le puede generar tener algún tipo de complicación si bien se supone que por por nuestra edad por no tener patologías asociadas no debería pasar mucho más que de una gripe hay una parte de todo el miedo de lo que uno lleva a su casa a la gente con la que puede llegar a vincularse y por otro lado algo que también creo que viene un poco con todo el juego y todo lo que nosotros venimos trabajando con los compañeros residentes y concurrentes que hay en la especialidad nuestra más allá de una clara vocación de servicio y un interés profundo digamos en lo que es la salud pública en la salud de todo el pueblo como una hubo un audio de una médica diciendo que nosotros no íbamos a parar por el fuego sagrado entonces nosotros como tomamos mucho de eso que hay una parte en la que uno como tiene que estar expuesto a muchas situaciones por esa vocación y entonces se somete a muchas cuestiones a mí cuando me enteré que había dado positivo una de las cosas que me dijo que más le jodía era que iba a quedar como fuera de juego un tiempo sin poder ayudar a la gente sin poder estar atendiendo porque iba a tener que estar en cuarentena 15 días 21 días depende fue yendo y viniendo digamos entonces como nada como que no deja de llamarme la atención que yo creo que es real que hay cierta cuestión de esa vocación y esa necesidad y las ganas de ayudar a otros pero que al mismo tiempo muchas cuestiones de lo que son nuestras condiciones de trabajo y nuestra situación laboral en general a veces nos repercute en contra y nos sometemos a muchas situaciones que no deberían ser de esa manera es inevitable que cuando decís esto haga el paralelismo con la educación obviamente porque me atraviesa a mí como educador pero tiene que ver un poco con esto ¿no? como de repente y lo hemos hablado en otro capítulo de este programa con una compañera docente como pareciera ser que esta vocación que uno tiene hacia la educación o hacia la salud no puede parar sin embargo uno es un trabajador de la salud o un trabajador de la educación y tiene derechos y tiene que pedir por condiciones y demás pero todo el tiempo como sociedad estamos chocando entre estas cuestiones ¿no? de la vocación y del subjetivarnos como trabajadores y trabajadoras ya que estamos emparentando un poquito con la educación y es algo que se ve mucho y creo que algo de lo que la pandemia dejó muy claro es como las desigualdades sociales se acrecientan y se ven mucho más claras lamentablemente en muchos casos vos en el hospital digamos Algarrahan es un hospital que recibe gente de diferentes lugares del país ¿qué ves ahí? ¿cómo palpás a la sociedad que llega a Algarrahan a diario a atenderse por diferentes cuestiones? Sí mi hospital hemos más allá de la situación actual de la pandemia es un hospital que recibe gente de todo el país y de países limítrofes también yo te decía antes creo que hay una cosa medio de oasis que a mí me llena de orgullo me gusta digamos que llegue un chico de Paraguay de Bolivia de Perú de Venezuela están llegando muchos ahora que se recibe realmente un nivel de atención y de calidad particularmente en cirugía cardiovascular pero también en otros lo que es la patología oncológica pediátrica que es de alto nivel hay nivel de recurso humano impresionante no solo desde el punto de vista de los médicos sino personal de enfermería personal de técnicos de instrumentación quirúrgica todos los profesionales de la salud que dicho sea de paso a nivel sobre todo de la ciudad no están reconocidos como tal hay una que también una lucha muy importante sobre todo en lo que tiene que ver con instrumentación quirúrgica y enfermería en que no son reconocidos como profesionales de la salud y no pueden ingresar a lo que es la carrera de especialistas profesionales y yo muchas veces con me ha pasado un caso por ejemplo de una familia huichi con nació el chico con una cardiopatía súper compleja habían tuvieron su diagnóstico se los trajo al hospital Garrahan se les dio un lugar para que estuvieran del Chaco que estuvieran durante su estadía yo los vi a la semana más o menos que habían llegado a Buenos Aires la mujer hablaba muy poco español o muy muy tímida el hombre también hablaba poco pero bueno lo intentaba un poco más llevaban una semana sin comer yo estaba en un momento tratando de explicar la cirugía y como que paré un poco la pelota y me di cuenta de eso y nada había pasado digamos más allá de los profesionales que hayan pasado como el sistema en sí a veces es eso gente que se está muriendo de hambre y nosotros al mismo tiempo le proponemos y le ofrecemos como lo más alto en la complejidad y en la atención médica a mí yo en todo el tiempo como que convivo con esa contradicción digamos yo no tengo dudas que los cambios más importantes en la salud que pueda haber tienen que ver con una buena alimentación con que haya cloacas y agua potable para la gente con las condiciones de vivienda con la salud laboral mientras que nosotros como país no resolvamos y no no tengamos en educación un nivel de también de desarrollo a nivel federal hay como es difícil no me cuesta más digamos tener ese orgullo de de tener la mejor cirugía cardiovascular pediátrica que obviamente influye un montón en la sobrevida de muchos pacientes que le da calidad de vida que creo que está bien que tiene que estar que tiene que existir pero hace un poco como esa contradicción interna también a mí me gusta mucho lo que hago lo disfruto más allá de también algunos reveses que tiene la especialidad y cosas que uno también padece y sufre un montón con los familiares y con los pacientes pero nada hay muchos médicos sanitaristas incluso Favaloro que era cirujano cardiovascular que tenía una inmenso vocación de servicio que fue médico rural que es un tipo muy comprometido incluso desde el punto de vista del aborto tenía también como un discurso una opinión muy favorable a pesar de que es algo de hace unos cuantos años a pesar de ser hincha de gimnasia mirá lo estoy levantando un montón y era hincha de gimnasia pero nada un poco eso Sí como que lo que decís es que queda claro este desfasaje digamos entre lo primario y primordial que es comer y la alta complejidad que propone bueno claramente ahí el estado es donde se tiene que hacer presente y por último justamente me gustaría que nos comentes y que puedas vincular algo que debe llenarlos de orgullo también yo al pensarlo solamente me lleno de orgullo cuando el pueblo tiene razón y la razón se lo termina dando el tiempo la historia lo absolverá dijo alguien más o menos conocido ustedes peleaban hace muy poco tiempo con los residentes las condiciones de trabajo y demás que si tenés ganas nos podés comentar un poco y hoy se están destinando absolutamente todos los recursos y desviando recursos si se quiere en gran medida de manera coherente hacia la salud como ayer se les decía que no a algo tan 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 delicado como es la salud y hoy el discurso de ese mismo ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires completamente gira ¿no? ¿cómo lo viven ustedes y cómo brevemente así no recortamos nada de toda esta entrevista maravillosa fue esa pelea y seguramente la organización que siguió a todo eso sí inclusivo a ver la bola que nos dan y nosotros tuvimos un par de movilizaciones digamos en tiempos de pandemia que también fueron como muy discutidas entre nosotros porque no nos parecía tampoco adecuado ni romper una cuarentena ni poder llegar a complicar ninguna situación pero en un montón de lugares han habido situaciones súper críticas respecto a la exposición y a los insumos y a nivel también salarial como te comentaba antes con los concurrentes por ejemplo las respuestas a veces no son las que uno desea en muchos lugares el rol de las residencias ha sido muy importante como es en lo cotidiano respecto al que como trabajadores de salud sostenemos un montón de espacios y las respuestas desde la municipalidad son bastante esquivas yo creo que hay una cuestión de solidaridad en general en el pueblo digamos allá de las cuestiones de los aplausos y ese reconocimiento mi compañía contaba el otro día están desde el centro de salud reparten bolsones de comida en los barrios las organizaciones sociales que han montado ya populares en todos los barrios y en todos los lugares con una labor inmenso y un trabajo sumamente fundamental y necesario donde en muchos lugares el Estado está ausente creo que la historia de Ramona que fue difundida bastante por la garganta poderosa que era un poco referente de este espacio no puede no estremecer y muestra esta realidad que la hace más complicada que es dolorosa y que es donde creo que tenemos que poner el ojo respecto a los recursos más allá del recurso en sí que yo creo que más allá de lo que te pueden enseñar el secundario sobre que la economía es administrar con recursos que siempre son escasos y esas leyes así bien liberales de entender me parece que en general uno en salud nunca puede plantearse de esta manera los recursos creo que es imposible pensar que el recurso pueda ser escaso que no hay nada para discutir al respecto y por otro lado en lo que hace sí a la distribución hay en general creo un descuido muy grande en lo que es el primer nivel de atención y yo escucho el otro día reuniones sacando de costado que tenía mi compañera por el centro de salud y nada estaban como teniendo que armar un poco esa lista de bueno qué patología podemos llegar a atender según los insumos que tenemos cuántos camisolines y nada me parece que uno tiene montada una estructura tiene un centro de salud tiene un montón de profesionales y quizás por la limitante de un equipo de protección adecuado se van limitando en un montón de lugares ciertas atenciones que no dejan de ser fundamentales que no se pueden descuidar Ramiro clarísimo te agradecemos muchísimo muchísimo y bueno el aplauso no es que no sea un aplauso hipócrita sino que sea un aplauso real y abrazar cuando se pueda a todos ustedes que están ahí en la trinchera te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias muchas gracias a ustedes y un poco comentabas también de la salud me imagino que también es una gran locura un momento difícil y faltan los abrazos falta el verse el tocarse el compartir estamos creo que todos ya un poco desquiciados con todo eso totalmente abrazo grande Ramiro abrazo Ramiro 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 Gracias.